Vivir saludable con diabetes. La diabetes afecta a unos 16 millones de estadounidenses y alrededor de 800.000 nuevos casos son diagnosticados cada año. Ataques diabetes hombres, mujeres, niños y ancianos. No perdona ninguna raza. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal, ceguera y amputaciones en adultos. Es un factor de riesgo para enfermedades del corazón, derrames cerebrales y defectos de nacimiento y acorta la esperanza de vida de hasta 15 años. Así se puede ver lo que estoy en contra. Depende de mí para asegurarse de que ninguna de estas cosas ha pasado alguna vez a mi hija. Mi hija Ashley tiene diabetes tipo 1. Ella será de 10 años 15 de marzo. Ashley ya ha sido un diabético durante 5 años. Hace 5 años yo estaba totalmente abrumado por toda esa información. Me sentía impotente y deprimido. Yo estaba seguro de que esto era una sentencia de muerte para mi hija. Esto fue debido a mi ignorancia total de la diabetes. Una persona puede vivir una vida plena con diabetes. Solo se necesita un poco de cuidado extra. Una buena dieta juega un papel importante en la vida de los diabéticos. Tienen que armar un plan de alimentación con su médico y dietista. Mi hija tiene varias comidas al día. Ella tiene desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y otra de aperitivos. Ella tiene estas comidas a la misma hora todos los días. Esto es importante. Ayuda a mantener su cuerpo en un horario y su azúcar en la sangre está regulado. Saltarse las comidas y meriendas puede dar lugar a grandes cambios en las lecturas de azúcar en la sangre. Para mantener los niveles de azúcar en la sangre cerca de lo normal de un diabético debe equilibrar los alimentos que comen con la insulina que el cuerpo obtiene de las inyecciones. Y con actividades físicas. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua. Hidratos de carbono, proteínas y grasas se encuentran en los alimentos que usted come. Ellos proporcionan al cuerpo la energía. Su cuerpo necesita insulina para utilizar esta energía. La insulina se produce en el páncreas. Si usted tiene diabetes, ya sea de su páncreas ya no producen insulina o es que su cuerpo no puede utilizar la insulina que está haciendo. Así que sus niveles de azúcar en la sangre no son normales. El almidón y azúcar en los alimentos son los carbohidratos. Usted puede encontrar el almidón en el pan, pasta, cereales, papas, fríjoles, guisantes y lentejas. Los azúcares naturales se encuentran en las frutas, leche y verduras. Hay azúcares añadidos en los postres, dulces, mermelada y jarabe. Todos estos carbohidratos puede afectar su nivel de azúcar en la sangre. Cuando usted come carbohidratos se convierten en glucosa y viajar en el torrente sanguíneo. La insulina ayuda a que la glucosa entre en las C. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a me gusta y dejar tu comentario sobre este vídeo.